Que lastima que no lo puedan ver, no pueden entender como se siente Escuchas una y otra vez, rumores, burlas que inventa la gente Que lastima su actitud, porque el volarte no te hace más grande Y vamos nuestra juventud, y respiremos nuestro mismo aire Y cada vez que sientas que todo anda mal, solo tienes que confiar Sabemos que no es fácil poderse levantar Para alguna vez más Ella sin parar, somos perfectos Ella sin parar, ni sin miedo Ella sin parar, lo que no mata Te hacemos fuerte, es la verdad Na na na, somos perfectos Na na na, ni sin miedo Na na na, no tiene miedo Aunque no mata, te hacemos fuerte, es It's run forever Pensar muchas veces sin actuar Me conocían y no hicieron nada Rogaba por ayuda sin hablar Porque en mis ojos yo lo demostraba Cuando callamos es peor Pedir ayuda en lo que Dios sea más débil Luchemos por algo mejor Si somos jóvenes de corazón Y cada vez que sientas que todo anda mal Solo tienes que confiar Sabemos que nos va sin poderse levantar Para alguna vez más Pero ella sin parar Solo perfecto Ella sin parar Ella sin miedo Ella sin parar Lo que nos mata Que si más fuertes Solo en tu vida No, no, no No, no, no La, 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 la Que si menos Lo que nos mata Que si más fuertes Solo en tu vida Una y otra y otra y otra y otra vez Somos tan fuertes Demaneceré por siempre Más fuerte Por siempre Más fuerte Por siempre Oh, 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 oh Somos perfectos, na, 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 na Y yo sin miedo, na, 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 na Lo que no mata, que hacemos falta Es lo mejor, es lo mejor Once upon a young year, when all our shadows disappeared The animals inside came out to play Went face to face without our fears Learned our lessons through the tears Made memories we knew would never fade One day my father, he told me Son, don't let it slip away He took the end, it's all my urgency When you get older, you're wild I won't live for younger days Think of me if ever you'll be free He said one day you'll leave this world behind So live a life you will remember My father told me when I was just a child These are the nights to never die My father told me My father told me When the thunder clouds start pouring down Light a fire they can't put out Carve your name into those shining stars He said go venture far beyond the shores Don't forsake this life of yours I'll guide you home no matter where you are One day my father finally told me Son, don't let it slip away When I was just a kid When I was just a kid I heard him say When you get older, you're wild I won't live for younger days Think of me if ever you'll be free He said one day you'll leave this world behind So live a life you will remember My father told me when I was just a child These are the nights to never die My father told me These are the nights to never die My father told me 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 Gracias.